¿Está en último año de colegio y quiere conocer la oferta educativa de la Universidad de Costa Rica? Este 2020 podrá hacerlo a través de la Feria Vocacional Virtual. Estamos trabajando en valorar distintos recursos tecnológicos y acciones que favorezcan siempre el objetivo de la feria, que es apoyar el proceso de toma de decisiones vocacionales. De acuerdo con Sánchez, se trabajará en dos líneas para atender a las 23.000 personas que se acercan a la Feria Vocacional cada año. En primera instancia, a finales de septiembre se habilitará un micrositio en la página web de la UCR con toda la información referente a la oferta educativa. Y en noviembre se crearán salas virtuales para atender las consultas de los jóvenes. Y lo estamos proyectando dentro de esta nueva virtualidad como un espacio de asesoría, como un espacio virtual donde las personas en una fecha puntual puedan conectarse para interactuar con docentes, estudiantes avanzados de carrera, profesionales en orientación que van a estar dando asesoría. Estas sesiones virtuales se desarrollarían bajo un cronograma. Las plataformas y recursos tecnológicos aún se están definiendo, así como la logística de la feria vocacional. Las fechas y otros detalles se comunicarán más adelante a través de los medios de comunicación oficiales de la UCR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!